Legislativa del Congreso por la que se inhabilita por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Con 86 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, y luego de una sesión que se desarrolló en dos partes, el Pleno del Congreso aprobó inhabilitar para ejercer cualquier cargo público durante 10 años al expresidente de la República, Martín Vizcarra, debido a su vacunación irregular. De esta manera, Vizcarra no podrá asumir el cargo de congresista de la República tras resultar electo. Ni el exmandatario ni su abogado, Fernando Ugaz, acudieron al Parlamento para ejercer su defensa. Y es que Vizcarra solicitó una reprogramación de la sesión, argumentando que tenía una diligencia pendiente en el Ministerio Público, lo que supuestamente le impedía presentarse. Sin embargo, la mesa directiva del Congreso determinó que la inasistencia de Vizcarra era injustificada, pues había sido notificado con anticipación. Calificara como injustificada la inasistencia del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo y de su abogado defensor a la sesión del Pleno del Congreso, citada para el viernes 16 de abril de 2021 a las 9 a.m. La sesión continuó con normalidad de acuerdo a lo programado, lo que provocó los reclamos del expresidente Vizcarra, que mediante su cuenta de Twitter aseguró que se estaban vulnerando sus derechos. El Pleno del Congreso incurre en el delito de abuso de autoridad al continuar con la sesión de hoy sin permitirme ejercer mi derecho a la defensa, violando el debido proceso, tal como lo hizo la subcomisión. El Congreso no está por encima de las leyes y la Constitución. Pero sus reclamos no impidieron que el ponente del caso, el congresista Jim Mamani Barriga, sustente su informe final. El primer hecho referido a haber recibido la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio Sinopharm durante el ejercicio de su cargo como presidente de la República sin haber sido voluntario del ensayo clínico o por haberse vacunado fuera del marco del citado ensayo. En tanto, el congresista Carlos Almerí indicó que no se ha violado el debido proceso en el caso de Vizcarra. El señor Vizcarra permanentemente ha estado engañando a la prensa y diciendo falsedades y mentiras. Acá el Congreso de la República nunca ha violado sus derechos. Se le ha otorgado un debido proceso y es más, se le ha dejado postular. Porque si se le hubiese violado sus derechos fundamentales, el Congreso lo hubiese inhabilitado ya hace tiempo atrás y no hubiese podido participar en las elecciones. De igual manera, se aprobó la inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos a la ex canciller Elizabeth Astete y ocho años a la ex ministra de Salud Pilar Mazzetti, quienes también fueron vacunadas de manera irregular. En el caso de Vizcarra, a pesar de ser el candidato al Congreso con mayor votación, no podrá asumir el cargo debido a esta sanción. Cabe recordar que la defensa de Vizcarra planteó una medida cautelar ante el Poder Judicial para suspender esta inhabilitación aprobada esta noche. Se inhabilita por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo.